Pesejada en Palmillas Por unas canciones bonitas Me tocaban los viajeros Descayeron los soldados La fiesta no paró Y pasaron a tener A saludar al señor Marcos que ya andaba entrado Un perico le ofreció La escuadra de don Jesús Ay que bonito tronaban Los guachos se sorprendieron Cuando don Chuy le jalaba Al Carlitos y al Teniente No más risita le daba Música Se despidió Se despidió muy sonriente Como no si traiga la bolsa Música A reventar de billetes Música No más risita le daba Música 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 Música